Se acerca el super martes en el proceso electoral de Estados Unidos Se acerca el super martes dentro del proceso electoral en Estados Unidos, una fecha fundamental rumbo a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre del presente año. El martes 5 de marzo es el gran día en el calendario de las primarias en la Unión Americana, cuando alrededor de 14 estados realizan votaciones en asambleas que ayudan a definir las candidaturas presidenciales de los partidos demócrata y republicano. El presidente Joe Biden y el exmandatario republicano Donald Trump se perfilan como los candidatos a enfrentarse de nueva cuenta para repetir la contienda de 2020, pues ambos tienen el camino abierto para lograr sus respectivas nominaciones presidenciales, aunque con características propias. Por un lado, el mandatario estadounidense se enfrenta a la desilusión de los votantes por temas como en el manejo de la guerra en Gaza y críticas como la inmigración. Por su parte, Donald Trump mantiene un fuerte apoyo de la base republicana y solo enfrenta el obstáculo de la exambajadora ante la ONU, Nikki Haley, quien se resiste a abandonar la contienda y dejar el paso libre al exmandatario, quien enfrenta diversos procesos penales. El supermartes será una jornada en la que Estados Unidos entrará de lleno al proceso electoral en busca de la presidencia, donde todo apunta que volverán a enfrentarse Biden y Trump en una contienda en la que si bien Trump se encuentra arriba en la intención del voto, los analistas creen un resultado cerrado y con las posibilidades de triunfo para ambos contendientes. Se acerca el supermartes en el proceso electoral de Estados Unidos.